Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que esta letra para ti Como yo y como yo Nadie te quiere y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no he ido Como tú no he ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no he ido Como tú no he ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de todo el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabe lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones Como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado Mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo Lo que me desean mis amigos Que cuando el amor te atrapa Tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día dejé todo el Señor Me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Ay, yeah Yo, buxi Sendri Y es que te quiera Bili Yo, mis pavis